La colgada del ángel es otra de las tradiciones que practica el pueblo de San Lucas. Esta actividad se la realiza durante el Domingo de Resurrección, misma que constituye la representación escénica de la supuesta aparición del ángel a María, anunciándole la resurrección de Cristo. Un lugar tan bonito donde la cultura manifiesta su manera de ver la resurrección del Señor. Ha sido el encuentro de Jesús con María. María, eso es lo que celebramos en este día. María se alegra con la resurrección de Jesús y nosotros todos los cristianos que creemos en Jesús, también estamos convencidos de esta resurrección y por eso estamos alegres. Estoy recogiendo y recopilando, voy a hacer esa tareita en este tiempo, apenas estoy un año, estoy aprendiendo, pero son cosas muy bonitas que tiene la cultura. Voy a empeñarme en conocer un poquito más y luego compartiré. Solo el pueblo de Saraguro tiene esta manera de demostrar la resurrección del Señor. La hermana Flor, de la comunidad religiosa Lauritas, manifiesta que esta cultura es muy rica en su tradición. Así es, lo vemos ahora en todo lo que ha manifestado en esta fiesta. Nos alegramos mucho y ojalá el próximo año demos a conocer de manera ya escrita algo que pudiéramos aportar. Ojalá que todas las personas mayores nos puedan explicar un poquito estas cosas tan bonitas, tan grandiosas que tiene el pueblo de Saraguro. Todo eso lo vamos a ir escribiendo. Aquí tengo algunos datitos muy lindos de esta fiesta, por eso he venido para participar y apoyar también a que se continúe haciendo en otros años. Asimismo, hace la invitación a que los jóvenes participen de estas actividades para que no se pierdan las costumbres y tradiciones del pueblo de Saraguro. Yo a la juventud le diría que se interese un poquito por saber, por conocer. Tiene una riqueza grande, cultural, que no es bueno de perderla. Es bueno de rescatarla, de vivirla con alegría y participar también los jóvenes aquí. Yo creo que no solamente tenemos que escuchar, tenemos que ver, tenemos que sentir, hacer razonar al corazón, no solamente la cabeza. Hay que hacer razonar al corazón. Para La Minga TV informó Edwin Morocho. ¡Gracias!